La verdad que vinimos con todos buenos sentimientos, así lo escribimos cuando estuvimos de vuelta acá en Salto, pero más importante que los reconocimientos fueron cómo llegamos, el camino recorrido hasta ahí, los días vividos con las chicas que la verdad van a ser inolvidables, realmente inolvidables y bueno, qué mejor que ellas para contarte lo que sintieron, que seguramente desde su edad tienen otra visión de la cosa. La verdad que fue único, no pensamos nunca llegar a tan lejos. La primera vez que fuimos fue en San Lorenzo y no íbamos con las expectativas tan altas y bueno, rompimos nuestra expectativa y fue sentir adrenalina, emoción, nervios y bueno, un poquito de miedo, pero siempre tuvimos el apoyo de nuestros profes que nos contuvieron, nos apoyaron. Mágico, no tiene así como, o sea, no sé cómo expresarlo, pero la verdad fue muy emotivo para nosotras, no creíamos tener el primer puesto, pero lo tuvimos y nos emocionamos. ¿Cuántos meses les llevó a prepararse para llegar a ese certamen internacional? Un año. Chicas, ¿cuál fue el sentimiento también de ustedes que recibieron el segundo puesto? El mismo, mucha emoción y de los logros de haber llegado después de tanto trabajo a lograr eso. ¿En qué países estuvieron compitiendo y con los cuales se relacionaron culturalmente? Y estaban Chile, Brasil y México. Sí, no había... Eran esos, los mismos profesores que iban dando los cursos, que las chicas también te pueden contar de eso, tomaron cursos, tomamos todos los adultos también, cursos con profesores de distintos países, de distintas nacionalidades. ¿Qué experiencias recogieron allí? Y el intercambio con otros ballet, otro grupo de chicos, otro grupo de adultos, ver la forma de trabajo, la disciplina que cada uno maneja, eso es bueno. Bueno, la verdad que fue emocionante y más que nada saber todo lo que nos costó, el sacrificio de las chicas, de los padres, de nuestros compañeros de ballet, del profesor que nos empujó continuamente, y llegar allá y ver que es el fruto de tanto trabajo, la verdad que fue muy emocionante. Y aparte, bueno, como grupo funcionamos súper bien, súper unidos y pasamos unos días espectaculares, más allá del certamen, la convivencia allá, los paseos, fue todo muy bueno, la verdad. Y fuimos 33 en total, 10 nenas del juvenil, 10 de los adultos del ballet y el resto acompañantes.